Hola a todos, Gemma, buenas y bienvenidos a un nuevo gameplay de Animal Crossing Loli. Primero deciros que os voy a enseñar cómo va quedando mi pueblo, ya que he estado haciéndole bastantes cambios y espero que os gusten personalmente, yo estoy súper contenta con el pueblo ahora mismo por los cambios que he hecho. Me encanta cómo está quedando, está quedando súper bonito, súper precioso. Y nada, quería también daros algún comentario sobre todo, porque hay gente que me ha dicho que últimamente mi serie de Animal Crossing aburre, entonces quería comentar qué es lo que os aburre, me gustaría que a la hora de hacer ese tipo de comentarios me dijerais cuáles son los puntos de qué es lo que os aburre, por qué, qué cambiaríais, qué le añadiríais, cositas así. Y así pues yo a través de todos esos comentarios y vuestros consejos posiblemente podríamos hacer algún cambio que otro a la hora de hacer los vídeos de Animal Crossing. Luego también me habéis dicho, comparte más diseños, que no compartes los suficientes. Y es que no tengo tantos diseños como os pensáis, yo no me paso el día dibujando ni diseñando, lógicamente si lo hiciera, pues a lo mejor sí haría más QR, pero eso son cosas que van tiempo a tiempo, así que no puedo estar siempre haciendo QR, así que espero que me perdonéis, pero recordad siempre que tenéis en mi canal, en mi lista de reproducciones, una lista de reproducción totalmente dedicada, tanto una a tutoriales de diseño, como otra dedicada a, dice, o sea, QRs. Y ya sabéis que cualquier sugerencia siempre, siempre podéis dármela siempre bajo el respeto, por favor, no seáis crueles, que hay gente que incluso me dice, ay, es que, es que esto me hace mal, que esto no sé qué, por favor, compadre, tranquilo, y de paciencia que yo os voy a leer. Que sí, os leo todo en los comentarios, no os respondo porque no tengo tiempo, ¿vale? Básicamente es que no tengo tiempo para contestar a tantos comentarios, subiendo tres vídeos diarios, si es súper difícil contestaros, pero siempre, siempre, siempre os leo, y sobre todo, os pido, por favor, que si queréis hablar conmigo, queréis tener contacto conmigo, siempre podéis seguirme en Twitter, arrobajemabonasilia, aquí abajo, aquí, aquí abajo tenéis mis redes sociales, en las cuales me podéis seguir, las que más utilizo son Instagram y Twitter, así que por ahí seguramente podéis contactar conmigo, y mira, te está cayendo una en mi pueblo, está diluviando o algo así, vamos a entrar, vamos allá, vamos allá, así que chicos, si tenéis sugerencias, cualquier cosa, por favor, decídmelo, vamos allá, mira, hablo como Canela, ¿habéis visto? Bueno, os voy a hacer un tour, básicamente porque he estado, bueno, he estado grabando, pero no se ha grabado lo que he hecho, ya sé, tiene calorcito, pobrecita mía, entonces, os voy a responder a las preguntas que me han hecho, me han hecho varias preguntitas, y no voy a responder a las preguntas que me hacéis muy a menudo, porque hay muchas que me hacéis tantas veces que ya no sé cómo contestarlas, y hay otras preguntas, pues que me habéis preguntado hace poco, así que os las voy a responder. La primera pregunta y la que me hacéis últimamente es, ¿de dónde he sacado el traje, de QR y esas cosas? El traje lo he hecho yo, el traje es de la princesa, porque si me lo preguntáis, de la princesa Garnet von Alejandro, aunque yo lo he dicho más de una vez, pues es la princesa Garnet von Alexander, que yo me voy a hacer el cosplay, que si me seguís en Twitter y cosas así, incluso en mi foto de perfil, he puesto una foto así con unos guantes negros, que esos guantes van a ser rojos, pero ahí básicamente estoy haciendo, porque voy a hacer el cosplay de Garnet, entonces mi queca no podía faltar para hacer el cosplay de Garnet, así que ahí es, bueno, Daga, Daga, llamarla como queráis, a mí me gusta Daga. Y, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, mi pueblo está básicamente ambientado ahora mismo en Final Fantasy IX, que también me lo habéis preguntado, y me habéis dicho que si vosotros hicierais temáticas de videojuegos, que he visto que mucha gente se ha animado, lo visitaría, por supuesto, me podéis mandar vuestros números de sueño, ya sabéis, a viejaparaisos.com, podéis mandarme vuestros números de sueño. Y bueno, dicho esto, os voy a hacer un pequeño tour, y así hablamos de mientras, de lo que va a pasar con Animal Crossing este verano, ya que, bueno, ya sabemos, madre mía, está cayendo una, vamos a ponernos un paraguas, ¿no tendré paraguas por ahí? Paraguas. Vale, pues nada, vamos a darnos un pasito por el pueblo, mientras comentamos el tema de Animal Crossing de este verano, ya que, mirad, estos son mis diseños de moguritos, qué monos que son mis moguris, aquí se ve mejor, mirad qué mono que son los moguritos. Bueno, aparte de haceros el tour, bueno, lo que he estado normalmente ahora, que está muy diciéndose mucho, el tema de Animal Crossing, que Animal Crossing aburre, que no sé qué, que no sé cuántos, vale, os voy a comentar. Ya que yo he tenido mis temporadas, recordad que son cosas que van por temporadas, no siempre podemos jugar a los mismos videojuegos, tenéis que comprender que, sobre todo, una persona como yo, que graba los videojuegos, que tiene que grabar 50 videojuegos al día, y tiene que hacer un montón de cosas para vosotros, lógicamente, al final, si hago una serie muy seguido, a mí misma me aburro un poco, pero bueno, últimamente, pues me he estado animando bastante con vosotros, a hacer nuevas cosas, a innovar, y bueno, ha sido eso, simplemente innovar un poquito, que me dejáis hacerlo, y entonces, pues ya no me aburriera tanto, por ejemplo, pues he estado haciendo estos diseños, últimamente os estoy compartiendo muchos QR, que también me estáis diciendo, ay, es que no compartes QR, es que no sé qué, sí que comparto los QR, pero simplemente, cuando yo veo que es necesario compartirlos, y que, normalmente los comparto, si es que, a ver, siempre al final termino regalando QR, pero no siempre puedo hacerlo, no siempre estoy inspirada para dibujar, y bueno, pues aquí tenemos el pocito, que en vez de ponerlo enfrente del ayuntamiento, en vez de poner la típica fuente, que todo el mundo tiene, he dicho, bueno, pues voy a cambiar, bueno, el cartelito de mi moguri, que bonito que son, oh, ah no, digo, a parar de llover, y bueno, pues el ayuntamiento he puesto el que me gusta, que es el normal, aquí he puesto la fuente al lado del ayuntamiento, con un jardincito, que está quedando muy bonito, muy bonito, esta zona aún la estoy terminando, y bueno, aquí tenemos más moguris, mirad, cuántos moguris, es que me encantan, es que son súper bonitos, y además quedan preciosos, y bueno, la zona de la casa de Adri, que se ha venido un vecinillo, y mirad, bueno, veis aquí estoy plantando cositas, y mirad, he hecho estos diseños de piedra, y mirad que bonito ha quedado, ¿habéis visto? que bonito queda, o sea, ya ven están creciendo algunos árboles, pero yo que sé, queda súper bonito con los pinos, queda precioso, en serio, muy bonito, queda muy bonito, me encanta como queda, luego, pues en esta zona de aquí, no sé qué pondré, ya veré, pero bueno, algo de idea haré, y luego he hecho este paseo, con los árboles, que mirad que bonito queda, con los pinos, lo que pasa es que el último no he podido poner, porque a partir de aquí, los pinos no crecen, ¡uh! ¡A la truena! ¿En serio? ¡A la llueva fuerte! ¡Mirad! Y está tronando, ¡qué fuerte! Bueno, pues aquí, pues no sé qué pondré tampoco, pero bueno, está diluviando, cosa mala, ¿eh? Aquí la casita de Rosy, y bueno, no sé si por este lado o por el otro, bueno, iremos por este, porque bueno, aprovechando, bueno, aquí pues tenemos la comisaría, que esto ya lo conocéis, y mi paseo súper chachi, qué bonito es, este paseito queda precioso, ¡ay mía! La que está cayendo, por favor, está cayendo una, pero vamos, un diluvio importante, ¿eh? A este paso la pasará, tendría que ir a nada, un barca. Bueno, ahora es un buen momento, para pescar el, ¿cómo se llama este pez? ¡Ay! No me acuerdo su nombre, aprovecho que tengo, los tengo todos, así que no me puedo preocupar, vale, se la canto eso, se la canto, mira, pues tengo todo, todas las colecciones, me encanta, me encanta, bueno, es lo único que ya, ya no tengo objetivos, de juego, bueno, sí, tengo las medallas, espero mucho más, bueno, pues aquí tenemos la organización, de vecinillos, que se han montado aquí estos, aquí podemos entrar por aquí, que aquí tengo que poner más flores, queda muy bonito, y lo estoy intentando decorar con flores, aquí vamos a poner, necesito rosas, naranjas y moradas, vamos a ir a buscar, rosas, naranjas y moradas, a ver, naranjas y moradas, naranjas, a ver si encuentro moradas, no hace falta coger tantas, por eso, aquí tenemos más, vale, no me caben, la voy a dejar, vale, esto me lo voy a comer, esto lo voy a guardar, y esta la dejo, y llevo rosas azules, bueno, igual, la rosas azul me la llevo, total, por si me hace falta ahora, y vamos a colocarla, y toda esta zona todavía está en proceso, tengo que quitarla, esta altura cúbica, esta, pero bueno, poquito a poco le iremos dando forma, a esta zona, aquí a lo mejor pongo arbustos, si aquí, puedo poner arbustos, a ver, aquí pondré dos rosas, que sería una naranja y una morada, vale, y aquí podría poner, a ver, uy, arbusto, flor, arbusto, bueno, de momento podríamos poner solo flores, porque tanto arbusto, a lo mejor también, vamos a poner aquí dos moradas, vale, perfecto, aquí está todo guay, no sé si hacer, no sé qué hacer, a ver, vamos a poner una naranja, y dos moradas, aquí otra morada, vale, será naranja, me faltará solo una morada, naranja, y naranja, y ahí me faltará una morada, y aquí, bueno, aquí son rosas doradas y rosas, se nota que me gustan las rosas, ¿no?, de este juego, mira, aquí vamos a poner una naranja de relleno, perfecto, así de aquí no sé qué pondré, la verdad, nos faltará una rosa morada, a ver, vamos a coger esta, y ahora voy a mirar una cosa, no me voy a llevar ninguna rosa, por si acaso, pero le pasa un montón de horas, ahora colocando el pueblo otra vez, y dejándolo bien bonito, y aquí morada, a ver, aquí irían, o irían rosas doradas, ¿por qué?, ¿por qué?, aunque también, bueno, claro que también, no, camino no, tengo una idea, a ver, vamos a poner aquí una, aquí otra, y aquí otra, y no sé, aquí sería la entradita, a lo mejor la ponemos aquí, y aquí podríamos poner champiñones o algo, no lo sé, ay, espera, que me parece que había dejado en la playa doradas, no me acuerdo, pero creo que había dejado doradas por aquí, no, no he dejado, juraría que sí, ay, no puede ser, había dejado doradas, no tengo, no tengo más, bueno, voy a coger rosas, me faltaría una dorada, a ver cómo lo hacemos, bueno, estas no se van a ver cuando crezca el árbol, va, como total no se va a ver, porque cuando crece el árbol nos aprecian, así al menos, pues puedo disimular un poquito, vale, así mejor, así mejor, así a la hora de entrar, pues mira, podemos poner ahí unos baldosines o algo, y disimula perfectamente, acá aquí, también podríamos poner baldosines, no sé, cuando crezcan los árboles se verá diferente, sobre todo cuando crezcan esos, y aquí puedo poner arbustos, quedará muy bonito, aquí pues cerrará camino, que aquí eran dos moradas, vamos a buscar dos rosas moradas, a ver, dos moraditas, vamos a dejar aquí, estas, es que me encanta, además estoy aprovechando las flores, las tenía todas súper mal colocadas, todas por ahí, de hecho hay que aprovechar y colocar las cosas, para que queden más bonitas, bueno, ya tenemos la casita, la torre de toque también la voy a quitar, porque ya que la tengo en mi pueblo japonés, tampoco hace falta, para los nuevos, pues tengo tres pueblos, esta es a Shelly, que es mi pueblo principal, luego tengo a Imi, que es mi pueblo japonés, y luego tengo otro pueblo, que es un pueblo random, que lo tengo básicamente de, lo tengo de relleno, para meter cosas, que es la Nintendo, eh, ni un Nintendo 3DS XL, que tengo de la edición del Happy Home, pues ahí tengo otro pueblo, y bueno, pues nada, vamos a continuar, y bueno, pues esta zona, te echo las escalas, ay, que pasa, no le gusta el Obito, venga va, yo lo cambiaría, vamos a ponerle Cupo, de muletillo, venga Cupo, ah, eh, que está haciendo, que está pasando aquí, Cupo, ¿sí? Cupo, dicen Cupo, mis vecinos, mis vecinos, dicen Cupo, mis vecinos, somos guris todos, bueno, pues nada, y esta zona, pues ya veis, sigue siendo tan arqueológica, y natural, que me encanta esta zona, tal cual esta, es que no la cambiaría, me costó muchísimo hacerla, en su momento, y no la voy a cambiar, para nada, se va a quedar así, tal cual, porque es que en serio, me encanta esta zona, me encanta, y bueno, pues ya dicho esto, pues hemos dado un buen tour, por el pueblo, como podéis ver, bueno, aquí tendríamos que poner flores, venga, vamos a seguir, vamos a darle un poquito de caña, vamos a seguir poniendo, ¿por qué estás, por qué? ¡Ah! me has hecho romper una flor, maldito Wolfie, ¿por qué te has puesto en medio? vale, a ver, rosas, naranjas, porque otro tipo de flor, naranjas y rosas, rosa, me encantan las rosas, me encantan, rosa, no, clavenlo, esto también lo voy a dejar aquí, y necesito rosas, naranjas, no es por nada, ¿eh? ¿en serio? ¡Ah! mira, aquí hay, nos llenamos los bolsillos, vamos, venga, madre mía, lo que está tronando, la verdad es que me encanta, cuando llueve y truena, me encanta, a ver, vamos a ver, sería aquí, empezamos por naranja, naranja, rosa, naranja, me encanta esta combinación, no sé vos, ¿cuál es vuestra, me gustaría saber cuál es vuestra combinación favorita en Animal Crossing de flores? la mía es la rosa, o sea, sería naranja y rosa, y dorado y azul, me encanta, me encanta, son los colores que más me llaman la atención, perfecto, mirad, qué bonito queda, me encanta cómo queda, me encanta, en serio, y dónde más, bueno, aquí igual, aquí tengo que poner diseños, pues ya está, no tengo nada más que hacer, así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis, darle like al vídeo si os ha gustado, comentarios favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto chicos, chao, chao,